El amigo al hotel, bañándose en placer Me encanta esa fragancia, que tiene esa chanel Y ese booty que mata, y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música tanda Y ese booty que mata, y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando, y se vive la música tanda Y gata es de la calle, con guille de fin y me gusta Me llevo un restaurante y al ambiente se ajusta Así que no duerma, baby, no sale sin su rugue Yo soy su mal tecio, y a mi barra y me pude Mami mueve zangola, ella nunca anda sola Un corrillo de sicaria, sodas de carola No se aceptan ni feas, ni placas, ni chumbas A todas tus amigas locas, a todos se los tumban A ella le gusta salir con el de poder Mucha copia era sin dejarse ver su mercurio Y así se mantiene la cosa, ella sabe que yo tengo cien y no es celosa Y es de la ciudad, y es calle pura, semi desnuda, una locura Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve Y es muy envidiosa porque está poderosa, independiente, hijo de sus cosas Y de lejito tú la ves, el flow de cara se le ve Y es el booty que mata, es tu aroma que me arrebata Y ya vive la vida viajando, y se vive la movie gastanda Y es el booty que mata, es un cuerpo que me arrebata Y ya vive la vida viajando, y se vive la movie gastanda Yo soy su perrito de raza, el nene de casa Ellos hablan de grasa, y pa' mí que son guasa, guasa Yo, man, como brinque se pula Y me gusta el flow, puyo rubio y con las carmines Tiene las taxis, tiene las toros Un presidente y el cubano de oro Independiente, ya no hay quien le mete el diente Y solo escuchamos y no haganos delincuentes Los mejores del mundo, de cero a cincuenta En la lenta, sudando tú te ves violenta Bien derecha, como una flecha, las piernas hechas Y llama al cirujano porque no está satisfecha ¡El Princey! Es una dulzura, de calle pura Sin mi desnuda, es una locura Y de la lenta, tú la ves Me pone cara a ser la vez Y de la vida envidiosa, porque está poderosa Independiente y con esas cosas Y de la lenta, tú la ves Me pone cara a ser la vez Y ese booty que mata Y tu aroma que me arrebata Y a mí de la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata Y su cuerpo que me arrebata Y a mí de la vida viajando Y se vive la movie gastando Ella, this is Y el camino para encima Yo solo dije El Prince Con el presidente J. Alvarez Montaner The producer Rock Wilder On Top of the Wall Music Directamente Y de la fábrica de dulce Ed por inkeep Dimelo� El Óvarez El Óvarez El Mego de Across l' Unterschiede Rock Wilder Non Gibson